Perfecto, pues Luis, adelante. Pues nada, primeramente te doy las gracias, Irán. No sé por qué contactaste conmigo, pero bueno, doy gracias al Señor porque sabemos que, bueno, Dios sabe todo y sabe el por qué. Y también nos ayuda también a compartirlo. He puesto como título a esta predicación el ciclo de Krippel, pero bueno, ya les diré el por qué al final de la predicación, ¿vale? Está basado en Juan 4, 22-24. En este pasaje, pues Jesús está hablando con la samaritana, ¿se acuerdan? No sé si lo sabéis mucho. Ese encuentro que tuvo Jesús con la samaritana y había una especie de discusión donde deberían adorar a Dios y en San María, en el templo de ellos o en Jerusalén. Y hay una pequeña discusión ahí y es cuando el Señor dice que está buscando adoradores, ¿no? La hora es, la hora viene, ¿no? Que el Señor está buscando adoradores que lo adoren en el Espíritu y en verdad. Ahora mismo lo tengo en el pasaje. Pero si lo leen, Juan 4, 22-24, de eso se trata, ¿no? Y me hizo reflexionar este tema de que Dios está buscando. Dios está buscando adoradores, ¿no? Y la palabra adoradores viene de la palabra adoración. Yo como músico, cuando acepta al Señor, siempre relacioné la palabra adoración con la música. Siempre se suele relacionar la palabra, cuando el tema de la adoración, con el tema musical, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la música. Es verdad que la adoración en sí misma no tiene que ver con la música porque la música, en verdad, es un medio que tenemos para expresar nuestros sentimientos hacia Dios. En el cual usamos la herramienta de la música para expresar nuestros sentimientos y poder adorarnos. Y es verdad que hemos clasificado también como la adoración como la música lenta de la iglesia, ¿no? La letra tiene que ser por lo que Dios es. Y tenemos cierto tips, de conceptos de la adoración que no tienen nada que ver con la música, ¿no? Y ya han habido muchas peleas con respecto a la hora de adorar al Señor, con qué instrumentos debíamos adorar. Y no me han metido en un jaleo que no tienen nada que ver con eso. Y empecé a buscar la palabra adoración en el diccionario, en la wiki, ¿no? Y dice algo así como rendir culto a alguien o a alguna deidad o un amor profundo o un cariño profundo hacia una persona, ¿vale? Ese es el significado de la palabra adoración. Y la palabra verdadera o genuina es algo auténtico, puro, que no pierde el valor que es íntegro. Entonces Dios está buscando verdaderos adoradores. Es decir, que tengan un amor puro. Un amor puro, íntegro, hacia la persona, ¿no? Está buscando hacia Dios mismo, ¿no? Que tengamos un amor puro hacia Dios. Y me hizo pensar con respecto a esto, ¿no? Porque también el diablo busca adoradores. Si no adoras a Dios, si estás buscando verdaderos adoradores, también pueden haber falsos adoradores. Me hizo gracia, pero bueno, si Dios está buscando verdaderos, ¿por qué también hay falsos adoradores? Y una de las, de la tercera pregunta en la tentación de Jesús que le hizo el diablo, la primera en la tercera cuestión, habló de esto. Dice, este se encuentra en Mateo 1, 8, 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Es curioso, ¿no? que es esta batalla de a quién adoro, ¿no? A quién adoras, si adoras a Dios o adoras a ti mismo o al diablo, al diablo. El diablo te promete todos los reinos de este mundo, ¿no? Si postrado, la adorares, ¿no? Y es curioso, cuando yo no adoro a Dios, me adoro a mí mismo. Es que como que pongo ídolo y la línea entre el verdadero y el falso adorado puede ser muy fina. Puede ser muy fina. Y te digo por qué, porque cuando, nosotros no estamos adorando como Dios quiere que la adoremos, podemos estar adorando incluso las cosas creadas que Dios nos ha dado en vez de el que creó las cosas. Podemos adorar a nuestra esposa, podemos adorar a nuestro hijo, nuestro trabajo, nuestros bienes. Y empezamos a adorar a ese tipo de cosas en vez de adorar a la persona que nos ha dado las cosas. Y es una línea muy fina, es una línea muy fina que tenemos que trabajar día a día. Yo sinceramente, yo todos los días no me levanto cantando ni adorando al Señor. Me levanto, corre Marita que tengo que ir a trabajar y la comida y empieza como un sin vivir y me doy cuenta que muchas veces no pongo a Dios en el primer lugar de mi día a día. No le doy gracias al Señor por los bienes que me da o estoy preocupado por otras cosas. Hay otras cosas que me van en mi mente. Digamos que el verdadero adorador para mí cumple el primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien lo sabe? Pueden abrir los micrófonos que ahí no se los va a cortar. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu mente, con toda tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Y yo me pregunto ¿Estoy adorando yo a Dios con todo, con todo, con todo mi ser? ¿Hay áreas en mi vida que no adoran a Dios? ¿Hay áreas en mi vida que realmente no dejo a Dios que controle? Incluso, vamos a ser más claros. Vamos a buscar ejemplos en la Biblia de verdaderos adoradores y falsos adoradores. ¿Me podéis decir algunos? Venga, participen. Así no me dejan mi solo aquí en la isla. Abran los micros y participen, ¿vale? Que no hay problema. Gracias, Irán. Gracias, Irán. Un ejemplo de verdadero y falso adorador. Venga. ¿No se les ocurre ninguno? Judas, por ejemplo, como un falso adorador. Vale, está bien. ¿Qué más? Un fácil, ¿no? Ese es el más padre. Por ejemplo, mira, yo puse el joven rico versus ofrenda de la viuda. ¿No? La diferencia entre el joven rico que amaba el dinero, ¿verdad? Alguien estaba con Jesús, ahí, presente Jesús, y la ofrenda de la viuda, que dio todo lo que tenía. ¿No? no amaba el dinero, no amaba el dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿es un buen ejemplo? Simón el fariseo. Simón el fariseo invitó a Jesús a la casa y de repente entró la mujer, una mujer, llorando, enjuagó a los pies de Jesús con las lágrimas, secó y querido Jesús, este, me daste a entrar, ni me lavaste los pies, que era la costumbre, ni me besaste, en cambio esta, con sus lágrimas, me lavó los pies y me besó, ¿no? Me besó los pies. La diferencia entre un verdadero adorador y un falso adorador, el problema es que podemos estar haciendo cosas para Dios, podemos estar haciendo cosas para Dios y no adorarle. Podemos estar con Jesús y no conocerle. Y un verdadero adorador conoce a la persona que adora, ¿verdad? Le gusta estar con la persona, se preocupa por las cosas que le preocupan. Y nosotros como verdaderos adoradores, me parece un trabajo en mí, pero la verdad que debemos que preocuparnos más por las cosas del Señor, que en nuestra mente esté el Señor, que en nuestro corazón esté el Señor y eso se va a reflejar en nuestras acciones. ¿Vale? No se trata de, a veces, suelo decir esto, suelo decir esto y espero que lo cojan como un tip, pero tenemos que olvidarnos de los pronombres personales, del yo, me, mi conmigo y pasar al tú, te, ti contigo. ¿Me entendés lo que quiero decir? A veces, Señor, dame, yo quiero esto, mis sueños, mi trabajo, mis asuntos, y es al revés, Señor, son tus sueños los que tengo que cumplir, no los míos, son tus asuntos donde yo tengo que trabajar. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra, pues un embajador representa a la persona o al país, en este caso, pues tenemos que conocer al país o a la persona o a Cristo para representarnos, ¿no? y ese requiere tiempo, requiere el poder de nuestra parte en conocer al Cristo. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es decir, que un adorador manifiesta al Señor en su vida, en su día a día, en su día a día. Y yo me pregunto, yo me pregunto, hermanos, y con esto no quiero ofender a nadie, pero yo siempre me voy a dar una pregunta. Yo conozco al Señor. Si el Señor viniera ahora a mí, me podría decir, es que Luis me conoce, Luis me conoce, Luis sabe quién soy. ¿Soy un verdadero adorador? Si Dios estaría buscando un verdadero adorador, ¿me encontraría a mí como verdadero? Si Dios está buscando pasar, si pasa por mi casa el Señor ahora mismo, bueno, aquí hay un verdadero adorado. ¿Dónde estoy poniendo mi mente? ¿Dónde estoy poniendo mi fuerza? ¿Dónde estoy poniendo mi corazón? Hablaba con Airán al principio de esta conexión, de que en este tipo de confinamiento, en el tema del confinamiento, durante este tiempo, mi corazón se ha visto tribulado. Porque al principio es verdad que como que fue un shock para todos este tema de de repente estás en casa, de repente tienes que ir a trabajar con miedo a contagiarte, de repente tienes miedo porque la iglesia es que va a pasar con la iglesia, el alquiler, la gente no diezma, empiezas a preocuparte por cosas vanas, ¿no? Pero así es verdad que al transcurso de la semana uno se va como acostumbrando y entran en cierto pasotismo, de que bueno, como que ya me da igual, ¿no? y lo importante es que yo no pierda mi trabajo, lo importante es que yo pueda proveer para mi familia y empiezas a llenarte de ti, de tus cosas, de tu yo, de tu yo y te vas olvidando un poco de este tiempo, de que a lo mejor este tiempo era realmente para afinarse al Señor, de este tiempo era más para buscar al Señor, de conectar con Él, de quitarte esas cosas que a lo mejor te estaban impidiendo crecer en el Señor, de olvidarte un poco de ti y empezar a ocuparte del negocio, del negocio del Padre, ¿no? Y no sé ustedes, pueden hablar, ¿eh? Pueden hablar, pero a mí me ha tocado este tema de la adoración porque supuestamente yo hablo con el Señor, yo compongo canciones con el Señor, pero el hecho de componer canciones y cantar al Señor no significa que yo lo conozca, no significa que tenga una relación personal, la auténtica con Él, no significa que esté lleno de Él, ¿verdad? Romanos 12.1 y aquí es donde vamos a la cuestión, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, nuestro deber como creyentes es entregarnos, entregar al altar toda nuestra vida, nuestra vida, todo lo que pertenece al Señor, de la misma manera que Dios lo dio todo, pues nosotros tenemos que darlo todo. Ese es el precio. ¿Saben? El ciclo del creeper es muy fácil. Mira, te voy a enseñar la botellita, ¿vale? Hace, 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 desde el, en el 2010, 8, salió una promoción de creeper y un spot publicitario que hablaba que el creeper era la próxima del amor. ¿Se acuerdan ustedes de ese spot publicitario? ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero era la próxima del amor. Claro, y me hizo reflexionar porque nosotros, en verdad, contenemos, supuestamente, deberíamos contener el amor de Dios en nuestras vidas. Pero claro, ustedes si van a un establecimiento a comprar creeper, ¿cuál de las dos botellas comprarían? La llena, la llena. La llena, exactamente. Comprarían la llena. No comprarían la vacía porque ese, este debe ser el objetivo, la llena. Este debe ser nuestro objetivo para poder venderse, estar lleno. ¿Llenos de qué? Llenos del amor del Señor. Pero ¿con qué propósito? No simplemente para estar lleno, porque el propósito es vaciarse. El propósito del creeper es compartirlo y que se pueda tomar. Es compartirlo, vaciarse y con vuestro permiso, vaciarse para volver a llenarse. Y ese es el ciclo de un adorador, de un adorador, de un cristiano, vaciarse, llenarse, vaciarse, llenarse. El creeper no está, no somos cristianos de etiqueta. Si estoy vacío, ¿esto es un creeper? No, esto no es un creeper, esto es una etiqueta de creeper, porque el creeper se lleva por dentro. El amor del Señor se lleva por dentro y va en acción. Tenemos que vaciarnos para compartirlo. Ese es el verdadero adorador que Dios busca. Personas llenas de él. No solo para aparentar, porque el creeper se puede quedar en una estantería y no ser usado. A no ser que alguien te compre, a no ser que tú mismo te vacíes como creyente. Nosotros tenemos que vaciarnos y es lo que está diciendo Pablo aquí a los romanos. Ustedes, ustedes ya son, le hemos hablado hoy incluso en Gálatas, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Tú qué has hecho para ser hijos de Dios? No has hecho nada. Lo ha hecho el Señor todo. Por tanto, nuestra identidad en Cristo nos lleva a darnos. Por las misericordias de Dios, os ruego que vuestras vidas estén en sacrificio vivo, agradable al Señor. Si Dios lo dio todo, pues nosotros también tenemos que darlo todo. Todo, todo. Nuestra vida, nuestro tiempo. Alguien decía, hoy comentaba y con esto termino, comentaban hoy de que nosotros no debemos ser adoradores con amor de rastrillo. Es decir, a veces damos lo que sobra al Señor. Le damos el tiempo que nos sobra, el dinero que nos sobra, los dones cuando tengo ganas lo pongo al servicio. Dios no quiere un amor de sobra, un amor de rastrillo. A veces al rastrillo llevamos lo que nos sobra. Nos vamos, mira, toma, estos zapatos que nos usamos lo llevamos al rastrillo. La camisa que ya me queda pequeña lo llevamos al rastrillo. Yo, Dios, no merece de nosotros un amor de sobra, sino merece todo nuestro amor y nuestra adoración hacia Él. Y es lo que quería dejar de esta mañana. Yo sé que en este tiempo de confinamiento, esta tarde, perdón, en este tiempo de confinamiento es verdad que se nos hace difícil el día a día. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que le está pasando mal, pero al contrario, al contrario, deberíamos realmente más estar rendidos a sus pies y depender de la gracia del Señor, depender de que Él nos va a sustentar, de tener fe como tenía Abraham, de llevar a tu hijo, de mira, ahí estoy, te lo voy a presentar en el alocado por obediencia y yo sé que tú vas a proveer, parafraseando. O a José, ¿tú te crees que a José le gustaba ir a Egipto? Fue a Egipto, esclavo, pero al final, su servicio al Señor, su devoción al Señor demostró que Dios estaba con él. Muchas dicen, no, Dios estaba con José, pero José también quería estar con el Señor, quería estar con el Señor y gracias a esa relación que tenía, pues mostró al Señor a esos egipcios, ¿no? Y como Dios lo proveía hasta el final, Dios era el segundo que más mandaba ahí, ¿no? y tenía todo un propósito. Pues eso es lo que quiere el Señor con nosotros, Dios quiere bendecirnos, Dios no quiere castigarnos, quiere bendecirnos, pero está también nuestra parte de querer estar con el Señor, de querer descubrir más de su persona y que esa persona se refleje en nuestras vidas. Dios quiere que seamos cristianos, en la etiqueta, de verdad, cristianos de verdad, cuando, y no poner, podemos llevar nuestra botella de cualquier cosa, nuestro envase con cualquier cosa, podemos llevar de nuestros asuntos, de nuestros sueños, pero no es, no es, nosotros estamos llenos, queremos llenarnos de Él, no de nosotros y cuando más estemos vacíos de nosotros, más Él puede llenarse en nuestras vidas, ¿no? Y este era el pequeño mensaje que quería mostrarles hoy a ustedes porque a mí me ha tocado mucho, de verdad, y me pregunto si yo soy un verdadero adorador, si yo realmente amo al Señor, si realmente está el Señor en primer lugar en todos los aspectos de mi vida, si estoy pensando en las cosas del Señor, si realmente mis dones, mis dones los estoy poniendo al servicio del Señor, porque a veces podemos tener, si es verdad, ponemos prioridades, primero Dios, luego mi familia y el tercero en la iglesia, pero para el Señor todo es importante, porque tus dones son para la iglesia, no son para ti, no son para tú deleitar, para el Señor todo es importante, ¿sabes? tenemos que ver esa, en esta línea, ver esa prioridad que tenemos de ser lo que tenemos que ser, verdaderos adoradores y cualquier, e intentar poner al Señor, Señor, ¿qué áreas en mi vida tú no controlas? ¿qué áreas en mi vida no estás tomando posición? ¿o no te estoy dejando que tomes posición? Que en verdad es así, no estamos dejando que Dios tome sobre mis finanzas, sobre mis sueños, sobre la iglesia misma, sobre mi familia, mi familia es primero que tú, ¿sabes? Y es muy fácil, yo, mira, te voy a contar los testimonios, cuando Matías nació, cuando Matías nació, yo lo pasé mal, porque él nació de siete meses, él nació de siete meses y estuvo al borde de la muerte, estuvo a punto de morirse, y Matías, a Marita se le rompió la bolsa y Matías nació de seis meses y pico, no llegaba a los cielos, entonces tenía que estar un tiempo en la UCI para complementar su maduración y poder sacarlo, ese era el intento de los médicos, pero no hubo forma y lo tuvieron que sacar inmediatamente y meterlo en la UCI. ¿Qué pasa? Que pasamos, un mes tuvo el niño en la UCI, pero los niños alrededor de Matías se morían, se morían, habían como 15 niños y cada día se moría alguno, y yo le decía al señor que yo no quiero que pasar por esta experiencia de perder un hijo, ¿sabes? y estaba en lucha y al día siguiente se moría otro y peor, cada vez me ponía más malo, ¿no? Y digo, señor, por favor, no permitas que yo pase por esta experiencia y me acordé y sentí una voz, no fue una voz, sino, ¿qué pasaría y qué pasa si pierdes un hijo? ¿Qué pasa? ¿Me dejas de cantar Tengo un Dios maravilloso? ¿Me dejas de cantar que vives por la fe? Porque eso es lo que haces tú, cantar, que declaras que tienes un Dios maravilloso y tal, y si pierdes un hijo, ¿qué pasa? ¿no? Está en todo su derecho, o sea, ¿de quién es tu hijo? ¿Es tuyo o es mío? ¿Quién te da las cosas, no? Entonces, Dios me puso entre la espalda y la pared, o sea, miren, todo lo que tengo no es mío, mi mujer no es mía, mi trabajo no es mío, mi dinero no es mío, son bienes que Dios me da, me da mi mujer para yo aprender a ser un buen esposo, me da hijos para yo aprender a ser un buen padre, y así sucesivamente, me da un trabajo para sustentar mi casa, proveer para mi familia, y proveer para su obra también, porque es para su obra, y todo lo que tenemos es gracia divina, ¿sabes? Y como verdaderos adoradores, pues, pues, todos tenemos que ponerlo a los pies del Señor, todo es de Él, todo le pertenece, nuestro tiempo es de Él también, nuestro tiempo es de Él, y eso me ha ayudado a mí, bueno Señor, todo lo que tengo, no me voy a pegar a nada, no quiero pegarme a nada, ¿sabes? Y sé que tengo que vaciarme, sé que los dolores no son míos, sé que mi tiempo no es mío, y que estoy a tu servicio, ¿no? Y espero que Dios venga un día, y mira, eres un buen adorador, o sea, y espero, deseo, ¿no? Y sé que, no significa que tengamos, que no tengamos errores, que no podamos fallar, la intención del corazón es la que tiene que marcar nuestros pasos, o sea, si no, mi vida le pertenece a Dios, y eso se tiene que reflejar en hecho, en nuestras vidas, y no en los domingos en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, que cantamos la adoración y levantamos las manos, y no, no, nosotros no somos adoradores domingueros, somos adoradores 24 horas, 24, todos los días, y eso tenemos que trabajarlo, y sé que no es fácil, y lo digo yo, no es fácil, no es fácil, todos los días no me levanto con cánticos y con salmos, no es fácil, pero sí reconozco que necesito de Dios, necesito ponerme a los pies del Señor, ese Señor, yo quiero ser un buen adorador, que la gente, que tú hables a través de mí, de mi vida, que la gente diga, este Dios es un cristiano, tiene principios, es intero, no, ya sea la mentira, no se deja engañar, no se compra, ¿sabes? No, es el día, no, te voy a dar todos los reinos de este mundo si me adoras, pues no, no quiero tu reino, ¿me entiendes? no quiero tu reino, yo solo adoro al Señor, y me da igual, si no tengo, si un trabajo me dice a mí, mira, tienes que mentir para, pues no, el Señor no puedo mentir, paso, ¿me entiendes a dónde voy? Nosotros tenemos que ser íntegro, en cuanto a nuestra forma de ser, a nuestros principios, y es lo que le pasaba a José, José era íntegro, a pesar de que estaba bajo la dirección de Potifar en su casa, del carcelero, fue íntegro, a la autoridad que tenía, ¿verdad? obedecía, pero fue íntegro, él no adoraba a otros dioses, ¿no? y eso se le, Dios estaba con él, y a mí me gustaría que Dios esté conmigo, todos los días de mi vida, pero sobre todo que yo pueda estar con él, nosotros seguimos a Jesús, y a veces queremos que Jesús no siga a nosotros, a nuestras ideas, no, nosotros seguimos a Jesús, a Dios, y tenemos que seguir sus pasos, sus ideas, sus propósitos, y nada, yo no sé si le estoy aburriendo ya, pero esta es la idea que yo quería compartir con vosotros, de realmente Dios nos ayude en este confinamiento, a meditar, y realmente que nuestras vidas estén rendidas a los pies de Jesús, ¿no? eso es lo que, mi palabra, quería dejar en ese mensaje, y va acompañada una canción, va acompañada una canción, porque, creo que Dios se lo merece, Dios se lo merece, se merece todo de nosotros, Él lo dio todo por nosotros, y si merece que nosotros haremos todo, que pongamos toda la carne en el asador, como se suele decir, y no sé si ustedes, lo siento si habéis entendido mal, y si me he expresado mal, lo siento, le pido disculpas, pero, mi mensaje siempre fue, de que nosotros, el Señor es lo más importante, debe ser lo más importante en nuestras vidas, y mi deseo es que ser, es un buen adorador, ¿no? Es así. Ser un buen adorador, eso es lo que quiero ser, ser perfume de alabastro, y derramarme ante tus pies, y cantar una canción, que me erice hasta la piel, hará estar en tu presencia, y proclamar que eres el Rey, Señor de todos, mira, tesoro, eres tú, eres tú, Jesús, ser un buen adorador, eso es lo que quiero ser, ser perfume de alabastro, y derramarme ante tus pies, y agradar tu corazón, porque quiero hacerte bien, y que este amor en tu presencia, crezca y te proclame, Rey, Señor de todos, mi gran tesoro, eres tú, eres tú, eres tú, Jesús, que eres tú, Jesús, que eres tú, mi Dios, mi gran tesoro, que eres tú, Jesús, que eres tú, Señor, que eres tú, Jesús, Señor de todos, mi gran tesoro, en mi vida, Jesús, Jesús, ser un buen adorador, eso es lo que quiero ser, ser perfume de alabastro, y derramarme, ante tus pies. Ahí está, que el Señor nos bendiga, y espero que esta palabra también, pues toque sus puestos corazones, y alineemos nuestros corazones, al corazón del Señor. no, Gracias.